La montaña Llevamos dos meses casi sin aviones. Llevamos dos meses sin que por los puertos de montaña atraviesen los vehículos. Llevamos dos meses que no pisa por aquí nadie. La montaña ha entrado en una fase que yo creo que es más que histórica. Es una fase casi desconcertante. Se ha quedado totalmente vacía. Y te decía, estaba paseándome por un paisaje sonoro de hace un siglo. Yo lo he grabado repetidamente porque no me lo creía. Porque es una cosa que sé que no va a volver a pasar nunca más. Peñalara, por mucho que la miro, la luz, la estación en la que lo dibujas, hace que el paisaje sea diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! Tendremos que tomar las medidas más antipáticas. Pero si el objetivo es la conservación, a veces tendremos que poner cupos, aforos, regular tamaños de grupos.